Todas las personas buenas, igual que Jesús, terminan crucificadas. Y lamentablemente en el mundo en el que estamos, cuando uno quiere hacer una obra buena, uno tiene que pensarlo mucho. Y cuando uno quiere tener un proceder y un accionar bueno en la vida, tiene que también estar sometido o tiene que imaginarse que tarde o temprano, por ser bueno, también uno va a ser juzgado, le van a inventar calumnias y precisamente uno tiene que aceptar eso. Tiene que estar preparado para aguantar el clavo. Yo suelo decir algo, ¿no? Creo que tenemos que tener una mejilla para recibir los besos por las buenas acciones que hacemos, porque nos quieren, y la otra mejilla para recibir a veces merecidamente, uy, merecidamente una cachetada o un golpe. Y precisamente a veces de personas a las que le hacemos el libro. Así es, sobre todo de aquellas. Sí, ya estaba siendo re-member de unas cuestiones ahí. Ya después fuera de cámara le cuento. Entonces yo puedo decirles ahora que conozco muchísima gente buena en el ámbito político, muchísima gente buena. Hay políticos buenos, pero lamentablemente a veces ellos no pueden hacer nada porque tienen miedo de ser juzgados, de ser sobre todo calumniados, porque no se venden a veces a intereses que van en prejuicio de los dos pobres. Entonces yo creo que vale la pena arriesgarse a ser bueno, aunque a veces uno termine crucificado. Pero no nos olvidemos que después de la crucifixión viene el ángel. Y yo prefiero morir haciendo cosas buenas que morir siendo corrupto. Porque el que muere haciendo cosas buenas, después de un tiempo se convierte en un héroe.